En la región boreal de Canadá, en Nunavut, Resolute Bay despierta tras la larga noche polar. Esta aldea inuit es el mítico campamento base de la conquista del Polo Norte y también lo será en nuestra expedición. Este es el sueño de mi vida. Estoy aquí con un gran equipo. Nuestro objetivo, explorar la cara oculta del océano glacial ártico. Cargamos en una hora, a las cuatro, así que no os dejéis nada, porque ya no volveremos. 173 kilos, sigue pesando mucho. Yo soy Guilán, el artífice de este loco proyecto. Yo puedo llevar un aparte. Ella es Manu, la única mujer del equipo. El del gorro blanco es Albón. Siempre está de buen humor. Sam es nuestro genio del bricolaje. Los otros cuatro son Clement, Benoit, Pascal y Vincent. Cada uno es especialista en su terreno. Un alpinista, un fotógrafo, un médico y un cámara. Sin olvidar a Kayak, nuestro detector de osos. No intentéis averiguar quién es quién. Aquí vestimos igual. Para Manu y para mí, este vuelo al Polo Norte es la culminación de dos años de trabajo. En esta tierra de nadie, los pilotos encuentran una pista segura y nos depositan en el océano congelado, a 40 millas náuticas del Polo Norte Geográfico. Valentín es nuestra logista. Tened mucho cuidado. Ella regresa al campamento base, pero estará en contacto diario con nosotros vía satélite. Nos vemos pronto. La imagen del DC-3 despegando sin nosotros es algo con lo que soñaba. Ya no hay puntos de referencia a los que aferrarnos. Ante nosotros se extienden 800 kilómetros de Banquisa, que tendremos que recorrer antes de llegar a las primeras tierras. Nuestro objetivo es hacer 50 incursiones submarinas entre el Polo y las costas de Canadá. Iremos con calma. Nada deprisas. Vamos a prepararnos con tiempo. Hay que tener cuidado con el frío y las quemaduras por congelación. Regla número uno. Si tenéis frío en alguna parte del cuerpo, lo decís. Preparadlo todo y cuando estemos listos, nos ponemos en marcha. Kayak ha venido con nosotros desde Francia. No ha sido nada fácil traer a nuestro pequeño husky a su tierra natal. Este océano aparentemente inmóvil es, en realidad, una inmensa placa de hielo a la deriva a merced de los vientos y las corrientes, sobre un abismo de 4.000 metros de profundidad. El primer kilómetro nos confirma que ningún entrenamiento te prepara para la realidad del terreno. A partir de ahora, el sol no se volverá a poner. Ya siento un frío espantoso en las manos, pero tengo la responsabilidad de traer a todo el mundo de vuelta, sano y salvo. Hace mucho frío, pero creo que ya me ha vuelto la circulación. Ya, pero hay que estar súper pendientes, ¿eh? ¿Qué tal? Duele. Eso es buena señal. A mí no me ha vuelto aún. Y llevo así cinco minutos. Fricciónate bien con las manos. Es lo que he hecho yo y funciona. Sí, es lo mejor. Hay que ir cogiéndole el truco. Llevará tiempo a aclimatarnos. No pasa nada, pero no hay que descuidarse. Ahora el agua está congelada, hace frío y nos quejamos. Dentro de un mes y medio hará calor, estaremos sudando y nos quejaremos del calor. Pero ahora creo que lo más importante es dormir. Esta mañana, al despertar, estamos todos groguis, como anestesiados por el frío. Por la noche, en las tiendas, hacía una temperatura de 40 bajo cero. Pero es probable que al estar en grupo nadie se atreva a quejarse. Poco a poco vamos haciendo nuestras rutinas diarias. La Universidad de Alberta nos pide que hagamos algunas mediciones. Solo existe una forma de evaluar el espesor de la capa de nieve indetectable por satélite, y es tomar las muestras sobre el terreno. 29 de marzo. La temperatura es de 39 grados bajo cero. Manu y Albón se preparan. Les cedo el privilegio de ser los primeros en sumergirse en las aguas del polo. El flujo está al mínimo. He cerrado las válvulas, están al mínimo. Si alguien prefiere tener más aire y las quiere abrir... ¿Las estás cerrando? Sí, con la menor cantidad de aire posible, para evitar que se escarche. Apriétala, porque la junta se va a congelar. Ya sé por qué nos está costando tanto ponernos los trajes. Están congelados. Inténtalo. ¿Lista? Vamos allá. Empuja. Vamos. ¡Qué claustrofobia! Hay que calentarlo, si no, no hay manera. No es precisamente lo más cómodo del mundo. ¿Lo intentamos otra vez? Venga, sin miramientos. Uno, dos, uno, dos y tres. Bravo. No es fácil moverse. Vamos allá. Cuando escupe, se congela enseguida. ¿Estás bien, Manu? Lo descongelé antes. No os preocupéis. Vale. Vale. Da un poco de miedo moverse en este universo tan opresivo. Las aguas son tan límpidas que dan vértigo. Tengo la impresión de flotar en el espacio, en ingravidez, unida por un hilo de Ariadna al resto del equipo. Nunca me había agarrado tan fuerte a la línea de la vida. Los de arriba no saben lo que es esto. En este mundo mineral, ninguno de nosotros esperaba encontrar vida tan pronto. Apenas acabamos de salir de la noche polar. Los primeros rayos de sol han hecho despertar esta nube de grill. El hielo cobra vida, el frío muerde y las aristas cortan. A pesar de la escarcha en la máscara, veo aparecer macizos de cristales de hielo. Hay una gamba en el corazón de un cristal. Parece estar esperando a la luz del sol para salir de su torre de hielo. Hay unos cristales enormes. Con unos colores preciosos. Azules, turquesas, blancos. Es una maravilla. El agua tiene una limpidez apabullante. Hay tantas cosas que ver y tan magníficas. Habrá que volver mañana. Nos sumergimos por equipos de dos o tres y llevamos todo por duplicado. Reguladores de presión, botellas de oxígeno... Hace frío. Los equipos se relevarán en cada etapa. Sam tomará la temperatura del hielo submarino. El agua del Ártico suele congelarse a 1,8 grados bajo cero, pero depende de la concentración de sal. La temperatura del hielo en la superficie se aproxima mucho más a la temperatura del ambiente. El agua está a 1,6 bajo cero. Y el hielo a 1,7 bajo cero. ¿Te dejo mi forro polar? No, estoy bien. ¿Te puedo dejar el forro polar, el pasamontañas? Yo estoy bien. Estoy de maravilla. Estoy bien. Sí, sí. Retomamos la marcha hacia el sur. Contrariamente a las expediciones clásicas, llevamos mucho peso. Botellas de oxígeno, compresores, combustibles, decapadores para calentar el equipo... Toda la tecnología que, pese a todo, hemos tratado de reducir al mínimo. Uno, dos y tres. ¡Aguanta! Ya está. Calculamos recorrer entre 12 y 15 kilómetros al día. Con el viento, tenemos una deriva de 300 a 400 metros por hora. Estamos avanzando a una media de un kilómetro por hora. Hemos tardado seis horas en hacer seis kilómetros. Con la paliza que nos estamos dando... No podemos quedarnos mucho en esta placa de mierda. Habrá que empujar los trineos, ¿no? Habrá que empujar. ¡Suscríbete! ¡Qué locura! ¡Se ha dado la vuelta solo! ¿Se ha dado la vuelta? Sí, si hubieras pasado en ese momento... No sabía que eso podía pasar. Imagina. Sigamos. Estos primeros obstáculos nos están agotando. No tardamos en comprender que solo podremos seguir avanzando si nos ayudamos unos a otros. Pero nadie se queja. Seguiremos por aquí. ¡A comer! Las cosas más sencillas en un clima templado aquí no lo son tanto. Tardamos una hora en fundir la nieve que necesitamos para la comida y para nuestro consumo de agua. Yo me guardo las barritas de cereales para la cena. Pasamos de 20 a 35 bajo cero. Es duro. Hemos perdido 13 milibares desde ayer. Y desde que estamos aquí hemos pasado de 1.038 a 1.002. Recapitulemos. Si mañana estamos a 30 bajo cero, tendremos la ropa helada. Y la banquisa va a ser un caos total. Estamos preparados. Será duro. Perdemos demasiado tiempo por las mañanas y por las noches, pero sobre todo por las mañanas. Esta mañana salimos con una hora y cuarto de retraso. Algunos salen de su tienda muy tarde. Yo diría que mucho después. No podemos seguir a este ritmo. No podemos remolonear en la cama. Yo soy igual que vosotros. No me gusta salir de mi saco de dormir. Preferiría quedarme un cuarto de hora más. Cada cual que se organice como quiera. Pero salimos a las nueve. Tenemos que estar listos a las nueve. Sí, a las nueve. Tenemos que intentar no perder el tiempo así. Eso es un problema. No nos lo podemos permitir. ¿Con qué te haces esa botella de agua caliente? Fácil. Haces tus necesidades y luego compruebas que esté bien cerrado. Haces así para asegurarte de que lo has cerrado bien. Es muy importante. ¿Y luego? Luego me la pongo en los pies. No es verdad. Te la pones en la cara. Sí, también. Cuando tengo frío, me da calor. No es mala idea. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pese al fuerte viento lateral, mantenemos rumbo sur. Hace solo 10 años todavía había aquí hielo de varios metros de espesor. Hoy ya solo queda hielo de metro y medio de espesor que se retuerce con facilidad bajo el efecto del viento y las corrientes marinas. El hielo viejo ha desaparecido casi por completo. Es una señal de que a este océano no le queda mucho antes de estar libre de hielo en verano. Me siento solo. No se lo he dicho a los demás, pero con la deriva de la banquisa, anoche retrocedimos 5 kilómetros. Hay que cruzar la cresta, detrás hay una placa enorme. No llegaremos antes de las 7, es mejor retroceder 200 metros y parar a las 6 y media. O paramos a las 7 y nos levantamos a las 6 y podemos dormir más. Si no hubiera que cruzar esto, no me importaría seguir. Pero esto es un problema. No es el mejor momento. Yo tampoco lo veo, claro. Este paso nos va a ralentizar un poco más, no podemos rodear el canal. Nos llevaría demasiado hacia el este. Hay que cruzarlo. Vamos a tener que montar las balsas, no tenemos otra opción. Sí, lo mejor será montarlas ahí, más abajo, y atravesar por donde haya menos témpanos en el agua. No te puedes poner delante. No, hay que ponerse en el medio. Está muy bien así, queda en equilibrio. ¿Vas bien? Necesitamos un remo. Para ir al polo hay que saber navegar. Ya te digo, tendríamos que tener un submarino. Acercad otra balsa para ayudarles a salir. Uno. Dos. Tres. Con cuidado, cuidado. En nuestro campamento base, en la aldea de Resolute Bay, tras consultar mapas e imágenes por satélite, Valentín estaba empezando a preocuparse por el ritmo de nuestro avance. Ese día fue a hablar con el meteorólogo Wayne Davidson, un experto en el entorno polar que lleva 30 años viviendo aquí. Van demasiado cargados para lo que quieren hacer para llegar a la costa. Y las condiciones del hielo son las peores que he visto en mi vida. Tendrían que haber partido mucho antes. Con todo el equipo que llevan a cuestas, es inevitable que vayan más despacio. Las condiciones del hielo ya serían lo bastante malas incluso para alguien que no fuera tan cargado. Pero esto lo cambia todo. Las condiciones meteorológicas son buenas para ellos como personas, pero son pésimas para el hielo. El hielo estará cada vez más dinámico, se moverá cada vez más, así que les va a costar mucho avanzar. ¿Qué ves desde allí? Está todo el hielo partido. Es un caos. Hay varias crestas de compresión que son ideales para sumergirse bajo el agua, creo. ¿Qué te parece, Sam? Hay que ver si el hielo no es muy grueso como para hacer un agujero. De acuerdo. Tardaremos cuatro horas en recorrer el kilómetro que nos separa de la placa que nos servirá de campamento esta noche. ¡Vamos! 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 Tardaremos un truco del hielo. Hace bastante frío, tengo la ropa congelada. ¿Tengo la espalda blanca? Por suerte, no nos falta motivación. Nadie lo diría, pero el instrumento polar indispensable es el cepillo. Por las mañanas y por las noches, nos podemos pasar hasta dos horas cepillo en mano para quitar las estalactitas de la respiración y el sudor, así como la escarcha que se cristaliza en las tiendas y en los sacos de dormir. Aquí Valentín. Hola, Valentín. Estamos a 88 grados, 19 minutos y 47 segundos. Sí. Con 48 grados, 32 minutos y 6 segundos. Vale, os habéis desviado bastante hacia el sur. Nos hemos pegado una buena caminata. Hemos recorrido 5,6 kilómetros hacia el sur. Ha sido un día muy frío. Por la mañana estábamos a 40 bajo cero. La banquisa es muy caótica. Ahora, avanzamos muy despacio. A partir de mañana por la mañana, vais a tener una ventisca muy violenta que se os está echando encima a una velocidad increíble. Por la tarde podéis esperar vientos de entre 20 y 30 nudos. Por lo que Wei nos aconseja que os instaléis una placa bien resistente y que hagáis muros de hielo. Protegeos con todo lo que tengáis porque va a ser muy violenta. Valentín no se equivocaba. La ventisca es muy violenta. Tal vez sea muy aventurado, pero en lugar de quedarnos en nuestros sacos de dormir, Albón, Sam, Manu y yo hemos decidido probar suerte. Se está cerrando. Ya lo veo. Lo que está claro es que no nos podemos alejar demasiado. Sí, puede ser peligroso. ¿Crees que puede romper el hielo? ¿Estás bien? Sí. La capa de hielo es muy delgada. La capa de hielo es muy delgada. Nuestra primera inmersión fue en un lugar llano y anguloso, plagado de aristas y cristales, pero esto parece el escenario de un choque de titanes. Las placas y las crestas se solapan como en un ballet de monstruos o de gigantes petrificados. Y la cara submarina es simétrica al relieve de la superficie, solo que amplificada. Son como cumulonimbos congelados por el frío. Explorar. Sí, para nosotros ese verbo sigue teniendo sentido. En la Edad Media, los marineros temían este mar de tinieblas en el que se exponían a llegar al fin del mundo y precipitarse al vacío. Nos hemos adentrado en otro universo. Como demuestra esta concreción gigante de sal, una estalactita de un nuevo género. Optamos por seguir explorando y penetrar en el corazón de este laberinto. Un dédalo de cavidades a cada cual más estrecha. Nos mantenemos alerta. Al acecho del menor ruido de las placas. Del menor chasquido. Solo escucho los latidos de mi corazón. Descendemos a una profundidad de 40 metros. Como mantarrayas del Ártico, deslizándose en el vacío abisal. Descendemos a una profundidad de 40 metros. ¿Estás bien? A ver tu cara, sécátela. ¿Estás bien? Estoy mejor ahora. Es como en la piscina ¿Te ha pasado igual que a mí ayer? ¿Ah, sí? ¿Estoy pálido? Un poco sí, pero ya te está volviendo el color. Hay que darse mucha prisa al salir del agua Es que además cuando sales te pega la ventisca en la cara Ya, hay que darse prisa Ahora descansa No deberíamos encontrarnos aún con este tipo de terreno No es ni agua, ni hielo Es muy peligroso aventurarse aquí Hay que cruzar No podemos pasar todos detrás de ti No, la idea es que yo coja una cuerda y que vosotros me sigáis Así voy allanando yo el terreno Bien Esa es la idea Podemos ir bordeando Es un buen trecho, ¿eh? Por ahí se tarda menos Uno con el traje de neopreno que haga de rompehielos Los demás detrás con las balsas Igual no es mala idea Pero estará congelado y no te lo puedes poner Empuja, empuja ¿Estás bien? Muy bien, ¿así? Sí Sí Albon tendrá que recorrer 300 metros No todos los días Se ve a un rompehielos humano Lo tendría que haber atado mejor ¡Ten cuidado! No vayas a perder la cuerda Va a acabar agotado Id preparando los trineos para ponerlos en marcha cuanto antes Si apremio al equipo tanto Es porque no olvido que todo esto nos está ralentizando mucho Y esa deriva de los demonios que juegan nuestra contra Buenos días, chicos ¿Todo bien? Perfecto ¿Has dormido bien? Sí Yo también Por si te interesa saberlo Ya nos hemos acostumbrado a las rutinas Todos los días rellenamos un cuestionario fisiológico sobre el sueño Y la actividad en estas condiciones extremas Te tienes que tomar la pastilla Otro estudio consiste en tomar una pastilla nanotecnológica Que registra la temperatura corporal incluso durante la inmersión Toma Allá voy ¿Está subiendo? Sí, 34 grados ¿Qué lleva dentro? ¿Un chip? Sí, un chip Cuando salgas del agua, comprueba que sigue funcionando Vale Mientras Sam repara por enésima vez un compresor defectuoso El resto se dedica a recargar las baterías y las botellas O a abrir una ventana al océano Una escotilla para buzonautas 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Preparados para inicio Comienza el despegue 4, 3, 2, 1 Zambullirse en el océano ártico no es tan diferente de viajar al espacio Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad Me acuerdo de Armstrong y Aldrin Saliendo del módulo lunar Cuando pisaron por primera vez el suelo de nuestro satélite Y se toparon con un entorno ignoto Como este mundo al revés que se abre ante nuestros ojos Caminamos bajo el polo Parece un mar de mercurio o de nitrógeno líquido Mientras Sam despega con su cohete Benoit y yo celebramos nuestro chapuzón número 40 en un mes Pero volvamos a asomarnos a este mundo Y a poner los pies sobre el hielo En este cañón nos damos de bruces con la vida Es como un encuentro en la tercera fase En este caso, con un anfípodo recién liberado de los hielos Más allá hay un Arctogadus glacialis O Bacalao Polar Este pez criopelágico es el más boreal del mundo Y vive solo En pleno corazón del hielo Y ahora, una Narcomedusa Un especinan rarísimo Que hasta el momento solo había sido observado A más de 2.000 metros de profundidad Por robots submarinos Y por fin nos encontramos al verdadero habitante del lugar Sam se me antoja como un gigante al lado de esta criaturilla Un pez ángel Es la viva imagen de la fragilidad y la poesía del Ártico Este universo parece un mundo de una galaxia desconocida Un tenóforo de la especie Veroe Cucumis Parece tratar de comunicarse con nosotros En cuanto a este tenóforo Mertensia Obum Es como una nave espacial surgida del abismo Para iluminar el océano Guilán, te voy a ser sincera Voy a hacer todo lo posible Por encontraros otro decapador Pero es el fin de semana de Pascua Y me está costando hasta encontrar filas Voy a hacer todo lo posible Pero no es lo más realista del mundo Ya no nos llegan aviones La cosa está complicada Gracias por todo Hasta mañana Un beso Adiós Ahí viene Tenemos visita Es el primer habituallamiento previsto El simple paso del DC-3 sobre nosotros nos llena de alegría Es un contacto con la civilización Pero los pilotos se vuelven a sus casas Perfecto, muchas gracias Permanecemos a la espera del resto Muchas gracias Bien, procedemos al segundo lanzamiento Allá va Buen trabajo Por nosotros, perfecto Tenemos que repartirnos más de 500 kilos entre todos En principio parece que no se ha roto nada Está todo Manu, ¿qué es eso? Pues parece que esto es comida Ah, no Es para kayak ¿En serio? Te lo juro Da igual Nos la comemos igual A ver Esto sí que tiene buena pinta Es un queso Macedonia de frutas, creo Bien Creo que eso es todo Os queremos mucho Ha sido un buen día, ¿eh? Vaya, mirad Hemos derivado hacia el sudeste 581 metros Hacia el sudeste Estamos volviendo a casa Vaya Tras el habituallamiento Volvemos a ir muy cargados Cuando retomamos nuestra ruta Las vías de agua son cada vez más numerosas Y las fisuras más grandes Deberíamos haber recorrido ya más de 300 kilómetros Pero no llevamos ni la mitad No avanzamos Hoy He decidido hablar con el equipo Porque es importante que hagamos más inmersiones para ir aligerando el equipaje Eso nos permitirá consumir el naftaleno, un combustible que no se congela Más que avanzar hacia el sur, nuestra meta es explorar la cara oculta de este océano ¿Hay cosas que secar? Sí, en la mochila de Guilán Bueno, esta tarde he hablado con Valentín para ponerme al día Como veis, las condiciones de la banquisa no son muy buenas Y no avanzamos tan rápido como cabía esperar Concretamente, dado lo que llevamos avanzado y lo lejos que estamos de la costa Es poco probable que lleguemos Así que vamos a tener que replantear la expedición Lo más seguro es que haya que pensar en una salida de la banquisa en avión Se podría hacer de aquí a 10 o 15 días Siempre y cuando las condiciones meteorológicas y del hielo sean aceptables Y las condiciones no tienen pinta de ir a mejor No hagas ruido, quietos Escuchad, es impresionante La placa de delante se está levantando Por allí, se está partiendo La placa de delante se está levantando El hielo se parte Se reblandece Se deshace Se licúa Las formas rectas y angulosas han desaparecido Por primera vez, podemos ver cómo se funde el hielo En pleno océano, desde el interior, desde abajo Y pensar que en unos días se tendrá que posar aquí un avión para rescatarnos Las concreciones de sal estallan y se disuelven en el océano Podemos oír cómo se voltean las placas de hielo y chocan unas con otras Es como el fin del mundo Aparecen algas por todas partes La vida y los microorganismos colonizan cada centímetro cuadrado de la banquisa Es el comienzo prematuro del deshielo La temperatura del hielo submarino ha ascendido peligrosamente 1,4 grados bajo cero Para nosotros, es el principio del fin Fíjate Hay una grieta que va desde aquí Sí, ya lo veo Y aquí hay otra La grieta que va desde aquí Hasta el otro lado del canal Sí Hay que estar atentos Sí, y el viento es muy fuerte Por las noches, bajo las tiendas, se está agrietando Se notan las sacudidas en los sacos de dormir Es como un terremoto Se escuchan ruidos de... de agrietamiento Es como si toda la tensión de la banquisa se soltara El suelo se abre y se cierra por todo el campamento Y se han formado grietas importantes También hay canales bastante anchos Recibido Venga, un beso, hasta mañana Estamos demasiado lejos de las costas Valentín y Wayne nos lo confirman Ahora sería muy peligroso aterrizar un avión en la banquisa Sabemos exactamente dónde están Están aquí Las placas se están agrietando Vaya, sí Ya veo ¿Qué es eso que tienen alrededor? A la derecha hay dos vías de agua Una puede que esté abierta Habría que confirmarlo Pero hay agua Hay agua Creo que hay agua Y mucho movimiento Sí Dicen que hay mucho movimiento Y dicen que ayer notaron una gran sacudida No me sorprende Aunque es complicado permanecer allí mucho tiempo Pero eso no quiere decir que se tengan que ir ya mismo Oh, mierda ¿No es peligroso? No, no es lo ideal Pero un día no es mucho tiempo Llevan ya dos días Ah, entonces sí Dos días es demasiado Mira, hace un rato estábamos ahí ¿Lo ves? Estamos de acuerdo El hielo ya no va a tardar mucho en partirse Estáis corriendo un gran riesgo Entonces, ¿cuándo esperan que tomemos una decisión para comunicaroslo? Mañana por la mañana, como muy tarde El piloto y los demás se han pasado toda la tarde reunidos La situación ha cambiado por completo desde este mediodía Hay que darles una respuesta mañana mismo Así que... ¿Cuándo sería el vuelo? Sería el sábado, creo Pero depende de las condiciones meteorológicas Sí, pero lo antes posible Entonces esto se acabó Eso seguro No podemos continuar aquí No, 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 no ¡Gracias! Hola, gracias por venir. De nada. ¡Gracias! 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 Pero ahora que hemos aprendido a vivir en este océano, sé que nos vamos de un paraíso y que no será fácil volver. También me doy cuenta de que somos testigos del fin de un mundo. ¡Gracias!